La doctora Nolfi Bañez Salgado es educadora diferencial y ha dedicado su vida profesional a promover la comprensión y valoración de la diversidad en todas sus expresiones y en los distintos ámbitos del quehacer educativo. Su labor como profesora de escuela, donde destaca su trabajo con niños y niñas con dificultades en el aprendizaje y del espectro autista, haber sido pionera en plantear el nuevo paradigma de la educación especial en Chile, su trayectoria como investigadora en el ámbito de la diversidad y la interculturalidad y sus numerosas investigaciones, publicaciones, asesorías para la formulación de políticas públicas, entre otras actividades relevantes, han impactado transversalmente en la educación formal y no formal. Por todos estos méritos, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, institución donde la doctora Ibañez ha desarrollado gran parte de la docencia y su trabajo de investigación, impulsa y apoya su candidatura al Premio Nacional de Educación 2021. En el sitio NOLFA Premio Nacional a Educación 2021.umse.cl se encuentran decenas de cartas y testimonios de apoyo, junto con información sobre la carrera de la doctora Ibañez y una petición de reunión de firmas que está abierta en el sitio change.org, la cual ya reúne más de 2.000 adherentes. Quiero agradecer profundamente las innumerables, miles debo decir, muestras de apoyo a mi candidatura que está impulsando la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para el Premio Nacional de Educación 2021. Quiero agradecer profundamente, repito, porque esto para mí ha significado sentirme absolutamente premiada. Mis colegas nacionales de tantas universidades, también extranjeros, mis ex estudiantes, mis colaboradores, las personas mapuche con quienes he trabajado por años, en fin, los colegas ex premios nacionales, en fin, he recibido tanto apoyo, que estoy realmente emocionada, agradecida y me siento ya en este momento absolutamente premiada. El Premio Nacional de Ciencias de la Educación fue creado en 1981 y se otorga cada dos años a la persona que se haya destacado por su contribución al desarrollo de la educación en cualquiera de sus niveles o a las ciencias de la educación. Gracias. 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 Gracias.